Gracias por ver el video 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 Vamos dentro del periodo previsto Sí, vamos dentro del tiempo Grabamos esta secuencia y vamos todos para casa ya tranquilamente Y mañana será otro día de rodaje interesante Tenemos entendido que ya hay varias productoras importantes interesadas en comprar los derechos Eso son bulas todos Bulas papales o bulos Bulos, ya estas horas ya hablamos hasta más Usted me comprenderá Compreta porque yo hace unas horas también lo hago para los series Pues, simplemente no, si... Aquí tenemos al... Ya estoy ¿Listos? Siempre cartulina Y aprovechamos para el día De la manifa ¿Qué pasa ahí? A ver, ya está, eso Y es para hoy, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Como van a prohibir el fútbol, es imposible Tranquilo, David, no es para tanto ¿Pero cómo van a ser para tanto? Claro, no te das cuenta que todo esto ocurre Porque no saben ya ni lo que hacer Y mientras prohíben el fútbol, la gente se olvida de lo que realmente importa Vamos, que están desviando la atención ¿Pero qué dices? Abre los ojos, David Llevamos años encerrados en nosotros mismos Viviendo solo por y para el fútbol Y tenemos que darnos cuenta que la situación está muy mal Pero algo habrá que hacer para que nos devuelvan el fútbol, ¿no crees? Sí, pero no solo para que nos devuelvan el fútbol Sino para que nos devuelvan todos los derechos que nos han ido quitando Tienes razón, Fer Y esto ha sido para desviar la atención Hay que salir a las calles Hay que empezar a hacer algo Y hay que empezar a hacerlo ya Acabamos de ver la noticia, ¿no? Pues hay que organizarlo ya Tienen que escucharnos ¡Corte! Muy buena esta, yo creo Y... pero es un con aire Para que entre embarcos y deseen la... ¿Cómo te saco la tarjeta? Sí Sí ¡Cacharrinos! ¿Talí cómo están ahora? Eso Yo creo que esto Yo creo que esto O sea, yo no me muevo en principio ¿Pero cuáles cómo están ahora? Vale Tú me dices, va, venga Dejas aire y yo vengo y tal Exactamente ¿Talí cómo están ahora? Tú le coges el pano medio a él Dejas aire Ay, 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 ay Acintendé Agarito, agarito 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 Mierda Vale Yo no sé si estoy grabando bien como esta, eh Pero bueno Igual te estoy borrando la PORNO algo de eso, pero. Vale, venga, vamos. Joder. ¿Qué tal, chaval? Yo no sé, yo no sé lo que te estoy grabando aquí. ¡Quema esa! Tú tira pa'lante. Igual no estoy ni grabando, pero... Grabando por encima. Grabando por encima. ¿Qué tal? ¿Aquí? Sí. No, no. No, no. No, no. ¿Aquí? Sí. No, no. ¿Cómo lo veis? Bien, bien. Bueno, grabaste el invento. ¿El invento? A ver, como somos unos chavales muy ecológicos, estamos usando una interfaz TASCANU S800 con piras. Y el ordenador con su batería. Y de momento... funciona. Le cortamos la cabeza. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡Ah, ya está! ¡Venga, sandwich! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Croqueta, croqueta! ¿Qué tal? ¿Arriba? Es que si no la corto la cabeza ¡Eeeeh! ¿No lo diviene otra vez? Interesante Echa un huello ahí a verlo Cuéntame algo José Desde el último día de rodaje Voy a hacer un cigarro que veo muy cansado Pues muy bien Bueno, tenemos aquí una nueva extra Un nuevo fichaje Sí, tímida encima de la cámara Muy tímida en general En general, muy tímida Coméntame algo Vicente, anda De este último día Que si quieres te grabo yo a ti Que no sabes